Y bueno, estamos observando a los remanentes de Nicol, que prácticamente fue absorbido por un frente frío que tenemos todavía prácticamente paralelo frente a las costas del Atlántico. Se está observando otra área de bajas presiones, sigue congestionado del Caribe, tiene alguna probabilidad de desarrollo todavía este sistema que está dejando lluvias en Cuba y en Jamaica. Hacia el este también esta onda tropical, se está observando, tiene probabilidad de desarrollo, pero baja por el momento. Mientras que en México, las condiciones, como ven, gran parte del centro y norte de la nación, bajo cielos mayormente despejados, el tiempo afortunadamente para ustedes en el sur, sobre todo para el estado de Oaxaca. Ahí tienen ustedes las temperaturas máximas para hoy, algunas tormentas por ahí, tal vez en la tarde, aquí en el sur, pero el resto bien soleadito y cálido para el norte. Donde están las tormentas fuertes, sigue siendo los Estados Unidos a causa de este frente que continúa dejando lluvias en el noreste de la nación. En Virginia y hasta la zona Nueva Inglaterra, especialmente en la zona de Virginia, hay riesgos de tornados y tormentas eléctricas fuertes el día de hoy. Esta zona bastante congestionada, muy peligroso el tiempo en esta área. Estas lluvias van a continuar afectando gran parte de hoy, afortunadamente mañana se van. Limpia el cielo también en el noreste de los Estados Unidos. El resto del país, como ven, tiempo más bien seco y soleado para gran parte de la nación. Han disminuido, afortunadamente, las temperaturas para ustedes ahí en Los Ángeles y amanece con nubosidad baja en la costa. Y tendremos una máxima de 75 grados en el aeropuerto. Esto es todo en el tiempo. Ahora veamos que sigue más adelante aquí en Despierta América. Yo ya regreso. Muchas gracias Martín. Y te cuento que en el área del Caribe se observan dos sistemas. Primero los remanentes de Nicol que sigue dejando lluvias en el área de las Islas Bahamas. Mientras tanto otro sistema de baja presión se observa aquí al sur de Cuba todavía dejando lluvias. Porque tiene alguna probabilidad débil de desarrollarse. Al este del arco de las Antillas Menores también dos ondas tropicales se observan por potencial desarrollo. En México, afortunadamente, mejora el tiempo. Se van las precipitaciones, como ven, toda la actividad sobre el Océano Pacífico. Gran parte del territorio con cielos mayormente espejados, con excepción del sur, que todavía veremos abundante nubosidad. Las temperaturas más frescas aquí al sur y, por supuesto, todavía el calor se hace vigente aquí al norte del país. Y en los Estados Unidos, tiempo bastante seco y estable en gran parte de la nación. Algunas lluvias y chubascos todavía siguen dándose aquí por esa baja presión en el sur de California. Esto alivió el tremendo calor que habíamos tenido en los últimos días. Sin embargo, aquí en el este continúa bien complicado. Continúa estacionado este sistema frontal que nos está trayendo fuertes lluvias y torrenciales, tormentas, en el área de Virginia, especialmente donde están en estos momentos bajo aviso de tornado y alerta de tornado. Ahí en varios estados, hasta la zona de Nueva Inglaterra, además de tormentas severas asociadas a esta línea de lluvias y tormentas severas que continuará durante el día de hoy afectando principalmente los estados de la costa atlántica. Esto recién estará moviéndose fuera de esta área para mañana. Entre tanto, las temperaturas, con excepción del mal tiempo que tenemos en la costa atlántica, las temperaturas y el tiempo en el resto de la nación, bastante soleado con temperaturas agradables. Bien soleadito entonces para gran parte del país. Esto es todo en el tiempo. Continúan con más de Despierta América. Hoy en nuestro tema de nutrición les voy a hablar sobre los beneficios de la avena. Es considerado uno de los cereales más complejos del hecho y bueno, estamos... Yo creo... Yo creo que... Gracias por ver el video